¿Es posible encontrar redención en el corredor de la muerte? ¿Qué ocurre cuando una monja y un condenado a muerte se enfrentan cara a cara con la humanidad más cruda? Hoy vamos a explorar una de las películas más poderosas de los años 90, Dead Man Walking. Prepárate para un análisis que no solo te llevará a los rincones más oscuros del sistema de justicia, sino también a las preguntas más difíciles sobre la vida, la muerte y el perdón. Dead Man Walking, dirigida por Tim Robbins, cuenta la historia de Matthew Poncelet, interpretado por Sean Penn, un hombre condenado a muerte por el asesinato de dos adolescentes. Mientras espera su ejecución, Poncelet solicita la ayuda de la hermana Helen Prejean, interpretada por Susan Sarandon, una monja que lo acompaña en su último viaje hacia la muerte, en un intento por encontrar la paz. La película no solo retrata la lucha interna de Poncelet y Helen, sino también el impacto devastador que los crímenes de Poncelet dejaron en las familias de las víctimas. A través de estas interacciones, Dead Man Walking ofrece una perspectiva única sobre la pena de muerte, mostrando ambos lados de este debate moral. Lo que hace tan poderosa a esta película es que nunca te da una respuesta fácil. Nos obliga a reflexionar sobre temas como el perdón, la justicia y el valor de la vida, sin caer en sentimentalismos ni juicios simplistas. Pero, ¿por qué Dead Man Walking es considerada una obra maestra? Primero, la dirección de Tim Robbins es una combinación perfecta de sensibilidad y crudeza. Con un guión adaptado del libro de la verdadera Helen Prillan, Robbins logra sumergirnos en una historia que enfrenta las emociones humanas más profundas y contradictorias. La película está filmada de manera austera, casi claustrofóbica, para reflejar la confinación emocional y física de los personajes. Esto, junto a la poderosa banda sonora de Eddie Vedder y Bruce Springsteen, crea una atmósfera densa que te envuelve desde el primer minuto. Lo que hace a esta película trascender es que no toma partido. Nos muestra la complejidad de un hombre que cometió un crimen atroz, pero que también busca redención en sus últimos momentos. Robbins nos invita a reflexionar sobre el peso de la justicia y el impacto de la pena de muerte en todos los involucrados. Dead Man Walking también ha sido un punto de referencia en películas que tratan temas de justicia social y moralidad, influyendo a directores como Clint Eastwood en Million Dollar Baby y Martin Scorsese en Silence. Ahora, pasemos a los actores. Susan Sarandon ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Sister Helen Prejean, pero pocos saben que al principio tenía dudas sobre aceptar el papel. Sarandon temía que el tema fuera demasiado controvertido o que la película no llegara a transmitir la profundidad que Helen Prejean en la vida real representa. Por otro lado, Sean Penn entrega una de las actuaciones más poderosas de su carrera. Para prepararse para el papel de Matthew Poncelet, Penn pasó tiempo investigando a hombres en el corredor de la muerte y sus condiciones de vida. Se dice que Penn estaba tan metido en el personaje que mantuvo su distancia del resto del elenco durante el rodaje, lo que contribuyó a esa aura de aislamiento que rodea a Poncelet. El nivel de compromiso de ambos actores es impresionante. Las escenas cargadas de tensión emocional entre ellos son testamento de dos actores en el punto más alto de sus carreras, lo que hace que la película sea tan inolvidable. El rodaje de Dead Man Walking está lleno de detalles fascinantes. Por ejemplo, las escenas en la prisión se rodaron en una prisión real, en Luisiana, lo que añade autenticidad a la atmósfera sombría de la película. También se utilizó una verdadera cámara de ejecución de la prisión, lo que añadió aún más realismo a las últimas escenas. Un dato curioso es que Tim Robbins, quien también es un activista político, escribió el guión junto a Helen Prejane, la verdadera monja en la que se basa la historia. La película fue aclamada no solo por su calidad cinematográfica, sino también por su manejo cuidadoso y respetuoso de un tema tan difícil. Y si te lo estás preguntando, sí, Bruce Springsteen aceptó componer la canción principal, Dead Man Walking, porque estaba profundamente conmovido por el guión. La canción se convirtió en un éxito independiente y fue nominada a varios premios. En resumen, Dead Man Walking es una película que nos recuerda lo complejo que es el concepto de justicia y redención. ¿Es posible perdonar lo imperdonable? ¿Qué peso tiene el arrepentimiento cuando el daño ya está hecho? Estas son preguntas que la película nos deja y que siguen siendo relevantes hoy. Y ahora te pregunto, ¿qué piensas sobre el tema de la pena de muerte? ¿Crees que es posible la redención para alguien como Matthew Poncelet? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más análisis de películas que te hacen reflexionar.